El Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 38 a 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todos los trabajos? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, Siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, porque creo que ilustra un poco la palabra del Señor hoy. Yo estaba muchacho y me encantaba la natación. Me acuerdo que íbamos con los amigos a nadar en una piscina, amiga también, y bueno, nos tirábamos, pero yo casi no avanzaba, todos los compañeros casi me ganaban, porque apostábamos de ir y venir, ellos volaban y yo casi nada. Hasta que un día alguien que sabía de natación, que nos vio, me llamó y me dijo, mira, tú tienes buena abrazada, pero lo que no tienes es buen impulso, porque tú abraceas mucho, pero no mueves los pies. Por lo tanto, por eso no avanzas. Entonces, cuando yo ya empecé a mover los pies y las manos, pues avanzaba al ritmo de ellos. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese movimiento de pies que impulsa es la oración en la parábola de Jesús. Jesús no desautoriza a Marta, no le está diciendo a Marta que no trabaje, que no haga nada. No, Jesús lo que le dice es, trata de prepararte bien, para que no te canses tanto trabajando, para que no te pongas un poco malgeneadita, por eso ora, y por eso alaba a María, porque ora. Entonces, Él no desautoriza a Marta, sino que le aconseja que ore. Es lo mismo que el Señor nos aconseja hoy. Y nos dice, así como este hombre, este muchacho, no era capaz de nadar bien, porque no movía sus pies, no se impulsaba, así tal vez tú no logras impulsarte en la vida, porque te falta oración. Trabajas mucho, haces mucho, pero si no oras, estás muy regular en la vida. Por eso, Señor, gracias por recordarnos, que si hemos de trabajar como Marta, hemos también de orar como María. Así, estaremos integralmente cristianos. Que la bendición del Señor nos acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.